Bienvenidos al canal, bienvenido a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las cajas con mayor riesgo de toda la pagina Como sabéis tenemos las cajas de las reinas, también las cajas de youtubers y mas que os tengo preparadas Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción hay un enlace que os llevo a la pagina Y además a los sorteados para depositantes que os voy a enseñar ahora mismo chicos y chicas En este caso el de 12$ tiene 3 cuchillos y el mega sorteo del mes para depositantes de 60$ en los últimos 30 días Por lo tanto puedes ir depositando poco a poco, son 3 cuchillazos Os recuerdo chicos y chicas, cada vez que depositéis código black para que se vayan acumulando los depósitos Hasta un 10% está en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis y la forma de depósitos son las que tenéis en pantalla Así que dicho esto chicos y chicas, vamos a hacer hoy 3 batallas Pero todo van a ser de cajas de muchísimo riesgo Vamos a empezar, batalla contra 1, 2 y luego 3 personas Así que venga, vamos al lío Podemos poner para empezar la caja Pevor Que es una caja que me sorprendió muchísimo De youtubers Bueno, puedo poner la Freya Bueno, luego pondremos la Freya, voy a poner la de Stacks Que está muy bien Y por último creo que voy a poner una caja que personalmente a mí No me suele dar cosas que es la Joker, ¿vale? De hecho voy a poner, bueno voy a poner en modo clásico Porque confío que el titán de titanes me dé algo Os recuerdo que este tipo de caja chicos y chicas Te dan un vale o un arma que está muy muy top Como esta de aquí Que son ¿cuántos? 177 Si hubiera sido Factory New hubiera gritado bastante Así que nada, cajas que personalmente a mí me gusta abrirlas en batallas Nunca una por una Porque la probabilidad es ridícula, ¿vale? La probabilidad de que gane suele ser 10 o menos Por lo tanto muy complicado Yo suelo ir a cajas Cuando abro, como veis a los principios de los vídeos Suelo ir a cajas más rentables, ¿vale? Porque estas, lo dicho es, son, imaginaros, 40 euros Y este se ha llevado, mirad, 5 vales en 200 euros gastados Una barbaridad La del titán, que yo sepa Esta caja es muy rentable Porque si te toca un cuchillo Ganas como 20 veces más de lo que has invertido El problema es que los porcentajes están muy jodidos, ¿eh? Es una caja de un 6% por ahí Pero confiamos en el titán Confiamos en que nos suelte No lo aguantes Que sería lo más tocho Pero si un Flipknife Knight Sería sensacional Así que esperemos que en la quinta y en la última espabile De momento La M41S nos está salvando bastante el papel No ha habido suerte, chicos y chicas Ya luego en los comentarios me decís ¿Cuál es vuestra favorita, vale? Ahora es el turno de la... ¡Hostias! ¡Let's go! ¡Nos toca! O sea, esta caja Yo creo que es la primera vez que me da algo Más o menos de fe... Cuidado 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 Que le toca una simov de esas Y ya no... No se los lía ¡Nos da una Vulcan! ¡Da igual que sea World World, chicos y chicas! Porque de una batalla de 400 Hemos ganado 1400 Prácticamente El triple O sea, batalla que ha ido Súper, súper guay Así que nos libramos De la primera batalla Vamos a la segunda Que esta vez será tres personas Y voy a dejar el modo clásico ¿Qué batalla podemos hacer aquí? Yo creo que es el turno de las reinas No vas a poner cinco Freya Cinco Ceres La de Poker y la de Tarifa La voy a dejar para el final Y yo creo que... O sea, hay algunas en mucho riesgo En mucho beneficio Pero son más tranquilitas Le voy a meter una de cuchillo Bueno, luego meto más a la de Tarifa Venga, batalla de 10 Modo clásico Freya Una caja que vale 20 dólares Pero que a mí me ha dado Muy buenos resultados La verdad La de Ceres Joder, una cota de Membrich Ahí de primeras La de Ceres Suele dar el Good Knife Así que estaremos muy, muy atentos a eso Y alguna vez nos ha dado Cosa generosa O sea, las reinas se portan bien De hecho, son de las cajas más míticas Lleva... ¡Una NETG! ¿En una caja de 20 dólares? Hostias, como estamos hoy, ¿no? Hoy dejamos... Hoy no pongo el Underdog ni de coña No sé si habéis visto los vídeos de la semana pasada Pero, ju, los Underdog, ¿eh? Hoy nos quedamos aquí En el modo clásico Igual Cuidado con Ceres Cuidado Que te suelta la Fuele Injector Y ya se nos putolía O el Ursus El Ursus Marvel Fade Que nos lo ha dado varias veces Así que, nos relajamos Chicos y chicas Estamos tranquilos Estamos bene Eh... Ah, creo que nos tiró el vale De 3.000 dólares, ¿eh? Pero eso fue Cuando salió No lo he vuelto a acatar, ¿eh? Las cosas como son La verdad que está un poco rata, ¿eh? Nos deberían dar como 900 euros Para que la batalla sea rentable, ¿no? Porque estamos en una batalla De 3 personas Y actualmente Son unos 400 y algo Por lo tanto, batalla Con esa Fuele Injector Se nos arregla bastante Eh... ¿Cómo vamos hoy, eh? 700 dólares La de antes Ha ido bastante mejor Pero ya con esto Nos aseguramos Que hemos ganado dinero, ¿no? Porque teníamos Si no me equivoco 1.800 prácticamente Y ya tenemos 2.000 Así que vamos A la batalla más complicada Porque es de 4 personas Tranquilos Entre comillas, ¿no? Porque es mucho dinero Así que vamos a poner Eh... 5 de póker Y tarifa Claro, es caro de cojones Son 600 Puedo poner 6 Y 7 incluso, ¿no? 1.050 840 Lo puedo poner más Perfecto 960 Y 1.040 Creo que lo voy a dejar así Voy a poner una más de tarifa Chicos y chicas Y esta es la batalla definitiva Donde nos vamos a jugar 1.000 dólares 4 personas Son cajas a un 10% Pero son cajas Que al ser tan caras Te puede dar una hostia Que la verdad La necesito, ¿eh? Porque me han dado hostias Pero por detrás Últimamente Así que nada Hora de soñar Un póker Que al principio Era bastante generoso Y luego la verdad Que bastante rata, ¿no? Eh... Seamos honestos Al principio póker O sea, me daba cuchillos Como, vamos Era exagerado Se ha vuelto un poco mal Un poco Gaben, ¿no? Mirad Le da unas famas Unas famas Que antes valía 300 euros ¿Eh? ¿Cómo han bajado Los precios? De momento La cosa está así Tiesa, la verdad Que de 15 cajas Solo haya soltado una No la deja muy bien parada Esta cajita Una P250 227 Pagamos un pelín más cara Así que buscamos Oye, el scout Sería sensacional El póker, ¿eh? Bueno, pues otra P250 Claro En esta situación Se te alejan Son 455 dólares ¿Eh? Bueno, una... Bueno Ciento y algo 197 Bueno Vamos a remar con tarifa Eh... Tarifa, compañero Que el otro día Batalla de 12.000 dólares A lo mejor la dejo De bonus al final del vídeo 12.000 dólares De batalla Vais a ver Eh... Claro Si no te toca La pegatina o el navaja Cuidado la que se te puede putuliar ¿Eh? Recordamos que es un 10% 80 dólares cada caja A un 10% Solo las abren Las abren los psicópatas Pues... La batalla Que debería ser de unos 4.000 dólares Si no llega ni a 1.000 De momento Eh... Joder Las más baratas Han sido las mejores Estoy alucinando Eh... Para que veáis que a veces No siempre lo más caro Es lo mejor Eh... Nos quedamos a las puertas Porque son 461 pavos Es lo peor que nos podía tocar De hecho A no ser que nos toque Un navaja Y un sticker Que nos permita salvar Pero la cosa está tiesa La cosa está Muy tiesa Última caja, chicos Por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Bajorrot Ha ganado él En la última caja Para que veáis cómo funciona esto 2.000 dólares La verdad que bastante rata Así que Como bonus final Os voy a dejar la batalla Que me dejo sin aliento De 3 jugadores Y si nosotros Hoy estamos Abonados al 3 Yo 4 paso ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Hostias! Por favor, Lipage Por favor, Lipage No me jodas 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 No me jodas, eh Le tienen que enchufar a Lipage, chavales Le tienen que ganar a Lipage Por favor Por favor, Lipage Rezar todo lo que sabéis Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Es muy jodido, tío Me han enchufado una Lightning Strike Por favor ¡Oh! ¡Toma! ¡Vale! ¡Tranquilidad! ¿Qué está pasando hoy? No me jodas, eh ¡Oh, no! ¡Noooo! 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 Moneyline I'ma run it every time Give me mine Going up, need no decline Moneyline I'ma run it every time